Música Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey De los barrios el más querido por ser el más reinero, sí señor, barrio donde nací Monterrey, tierra querida, es el cerro de la silla, tu estandarte y tu perfil Desde niño yo te quiero y por eso es que vivo y lo que me pido queda así Entre montañas y sierras, montañas y sierras, entre montañas y sierras se tiende mi tierra Mi tierra que es Monterrey Por algo tiene la fama Tiene la fama Por algo tiene la fama Un saludo a todos Iniciamos un programa especial para celebrar los 421 años de la fundación de Monterrey Esta fecha, 20 de septiembre de cada año, es algo especial para todos los regiomontanos Para todos quienes vivimos aquí en Nuevo León Y que sabemos que nuestro orgullo es esta ciudad capital de Nuevo León Nos acompañan esta noche para poder platicar sobre este tema La licenciada Alejandra Vela Salinas Que es delegada en Nuevo León del Instituto Nacional de Geografía y Estadística Y también está con nosotros el historiador Leonardo Martínez Que es también coordinador de la página Historia Regia Que recopila datos de recuerdos, datos de Monterrey día tras día Sobre lo que amamos a esta tierra Reflejado en fotografías, en datos, en fin Que suben ahora a las redes sociales Está con nosotros también un personaje muy querido de muchas décadas en Monterrey El señor Pepe Flores Pineda, especialista en alimentos y bebidas, etnólogo Muy conocedor de toda la parte histórica del centro de Monterrey Y también nos acompaña el día de hoy un compositor joven Que tiene como nombre Ricardo Mares Ricardo Mares que le compuso una canción a Monterrey Y la vamos a escuchar también a lo largo de este programa Vamos a iniciar esta celebración de los 421 años Tratando de recrear qué pasó el 20 de septiembre de 1596 Hace 421 años Leonardo, cómo se da la fundación de la ciudad de Monterrey Buenas noches, primero que nada un gusto estar aquí compartiendo la mesa Con grandes personalidades a las cuales saludo con gusto Y un buen honor también estar aquí a su lado maestro Bueno, hay datos interesantes al respecto de la fundación de Monterrey Un 20 de septiembre como ya es conocido Datos que se recopilan en el acta de fundación Que ahorita, bueno, está transcrita en varios espacios, en varios lugares Y en varios testimonios que existen en el Archivo Histórico de Monterrey Posteriores, ya en 1636 y 1640 y más o menos Entonces ahí habla de una ciudad Bueno, normalmente se habla de Monterrey Una ciudad calurosa, seca, extrema En donde no hay agua, en donde la vida es difícil Pero bueno, el acta de fundación decía todo lo contrario Habla de un espacio físico lleno de árboles frutales, aguacates, manzanos Fertilidad Fertilidad, que traía el famosísimo arroyo de Santa Lucía Que de paso sé decirlo, Santa Lucía en honor a la Virgen Santa Lucía Que fue martirizada quitándole los ojos, extrayéndole los ojos Entonces, porque Santa Lucía como antecedente, Alberto del Canto Un 13 de diciembre de 1577, funda la famosa villa de Santa Lucía En honor a ella, y en su fecha, 13 de diciembre Que era patrona de Portugal también Y de las personas que tienen dificultad para ver En la actualidad, Santa Lucía es la patrona de la gente que tiene dificultades con la vista Entonces, bueno, que tenemos, yo me incluyo Entonces, de ahí sale, y por qué ojo de agua Porque el agua sale de la tierra, de un agujero Entonces como que brota, como que la tierra llora Entonces de ahí que se le llame ojos Entonces, siguiendo con el relato Bueno, venía Diego de Montemayor con 12 familias del área de Saltillo Ya recordemos aquí como antecedente rápido Ya se habían dado dos intentos de fundación Los cuales desgraciadamente no prosperaron Entre otras cosas, bueno, el clima que sí es duro cuando es invierno Las incursiones de indios mal llamadamente bárbaros Pues ellos simplemente reclamaban sus derechos sobre estas tierras Entre otras cosas fueron haciendo que las primeras dos poblaciones Que se fundaron no prosperaran Diego de Montemayor viene ya con un permiso O con, bueno, ostentándose Como, no dueño, pero sí con un permiso Que eran las capitulaciones de Luis de Carvajal y de la cueva Entonces establece la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey Así lo menciona el acta Así lo redactó Diego Díaz de Berlanga Escribano de Cabildo Regidor en el primer Cabildo Regio Montano Y fundador de lo que posteriormente vamos a conocer como San Nicolás de los Garza ¿Quién acompaña a Diego de Montemayor en esta travesía para fundar Monterrey? Son 12 personas Vamos a nombrar en esta ocasión los jefes de familia Sí, algunas personas venían de la Ciudad de México, otras de Puebla, de Zacatecas, Saltillo Entre otros, bueno, está Alonso de Barreda Pedro de Íñigo, Juan Pérez de los Ríos Diego Maldonado, José López, Cristóbal Pérez Domingo Manuel, Lucas García Martín Solís, Diego Rodríguez y Diego Díaz de Berlanga Son las 12 familias o los 12 jefes de familia que vienen con Diego de Montemayor a esta zona En donde, bueno, no pensemos en una ciudad que empezó siendo bonita Era como ahorita es el barrio antiguo, no, eran casas de… Chosas de arroz Chosas empalizadas con… no, 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 ni siquiera Con ramas y no aderezadas, sino que se sostenían con lodo Lodo que agarraban del suelo Y que era embarrada nada más el lodo Había una… se embarraban y bueno, era lo que delimitaba los espacios, ¿no? Entonces, yo imagino que ahí sí fue algo difícil Sobre todo en los inviernos tan duros que tenemos acá en esta zona Poder haber sobrevivido, ¿no? Que a fin de cuentas sí se dio Lo que se buscaba era que se establecieran y aquí se quedaran Ahora, el hogar exacto, Leonardo, de la fundación Hay varios espacios físicos donde los historiadores y los documentos dan referencia Uno de ellos, el tradicional, el obelisco de Juan Ignacio Ramón Y casi llegando a Cuauhtémoc De hecho, ahí está un… ahí brotaba un ojo de agua Y ahí hay un monumento, ¿no? que conmemora, que recuerda Está el escudo de armas de la ciudad de Monterrey por un lado Y el escudo del estado de Nuevo León por el otro Otro espacio es la famosa alberca Monterrey Zaragoza y Allende, ahí era otro ojo de agua En donde se dice, ¿no? Hay otra tercera versión que indica que fue en la calle 5 de Mayo Y Zaragoza, justamente atrás del actual Palacio de Gobierno Donde está la Iglesia del Sagrado Corazón Por ahí corría uno de lo que le llamaban brazos Del Arroyo Santa Lucía Son los lugares, desgraciadamente no hay un lugar exacto En donde… que diga, ¿no? Porque pues las referencias de hoy no existían en aquel tiempo Yo quisiera dejar muy claro Que el lugar que se dice ya ahora oficialmente, digámoslo así En donde está concentrado y que todos podemos pasar en nuestro móvil o caminando y ver Es el famoso mural que se encuentra por la calle de Zaragoza Junto frente a Juan Ignacio Ramón Esa mural que está a la entrada del Congreso del Estado En donde está ahora ya también la famosa estatua de Diego de Montemayor En donde dice, aquí nos quedamos Es algo con lo que quisiéramos iniciar nuestro programa Recordándole a todos los regiomontanos Que podemos ir en nuestro… visitar al centro de Monterrey Y recordar como lugar de la fundación de Monterrey Esa plazoleta del mural Es el lugar que está en Diego de Montemayor Digo, perdón, en Zaragoza y Juan Ignacio Ramón Donde está la estatua de Diego de Montemayor Y donde está ese símbolo, esa frase sabia, Leonardo Aquí, aquí nos quedamos Que de paso sé decirlo Esa estatua estuvo en el patio central del antiguo… bueno, del nuevo Palacio Municipal El nuevo Palacio Municipal Y allá fue trasladado por la significatividad y la importancia del lugar Como usted dice, el lugar donde posiblemente Diego de Montemayor dio la indicación De que ahí se estableciera la ciudad Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar hablando de Monterrey 421 años de grandeza y desarrollo ¡Gracias por ver el video! Yo he nacido en esta tierra Elegante y muy preciosa Que sin playas ni palmeras Luce siempre muy hermosa Luce siempre sin igual Con su cerro de la silla Con sus grandes museos Paseo Santa Lucía Monterrey tan tropical Ricardo Mares Regiomontano Que ha compuesto esta canción Y que nos demuestra que hoy es un día de fiesta Es el día de Monterrey Es el día de los regiomontanos Y que esta tierra nos inspira tantas ideas Tantos sentimientos, tantos recuerdos Que vale la pena cantar y acordarnos De lo bello que es nuestra tierra Platícanos un poco Ricardo ¿Cómo compusiste esta canción? ¿Cómo te fue naciendo ese sentimiento de escribir esto? Bueno, pues primero que nada Para poder Componer esta canción Es haber nacido aquí en Monterrey Esta gran ciudad Preciosa Tan hermosa Que Pues en realidad Hay que venir a visitarla Para darnos cuenta de todo lo bello que tiene Y esta canción Bueno, pues la compuse Ya con otros Lugares emblemáticos Que tiene ya la ciudad de Monterrey Para que la gente ya vea Que en realidad ha cambiado mucho Sí Se ha transformado Sí, así es Se ha cambiado mucho Desde el norte de Monterrey Hasta el sur de Monterrey Desde el oeste hasta el oeste Sí Este Y Esta canción Pues Yo creo que me tardé casi tres años en componer Componerla Esta canción Bueno, se las voy a recitar Sí Por lo pronto Para que más o menos Vayan entendiendo lo que es la canción Vamos Por favor Sí Mire, esta canción dice así Yo he nacido en esta tierra Elegante y muy preciosa Que sin playas Ni palmeras Luce siempre muy hermosa Luce siempre sin igual Con su cerro de la silla Con sus tres grandes museos Paseo Santa Lucía Monterrey tan tropical Yo tengo tantos recuerdos Visitando la Alameda Sin olvidar Macroplaza Y al pasar por la central He conocido mujeres Morenas que son preciosas Fueras de Montemorelos Y Allende Son sin igual Y cuando yo me divierto Me voy para el Topo Chico A visitar A la gente A pistear Y a cotorrear Y todo Monterrey Le saluda al mundo entero Al norte Con San Bernabé Al sur Con la Estanzuela Al este Con la Moderna Al oeste Con la Independencia Y la Pío X Y sin olvidar también A la colonia Garza Nieto Ricardo Al momento en que tú Escribes estos versos ¿Qué te queda de satisfacción? ¿Cómo sientes ese apego? Ese arraigo Ese gusto por Monterrey ¿Cómo lo describes? Lo describo Desde hace Cinco generaciones ¿Por qué? Porque Uno de mis ancestros Llegó Hace casi 100 años A la colonia Garza Nieto ¿Sí? Y ¿Por qué menciono La colonia de San Bernabé? Porque de ahí De ahí De ahí Vengo yo ¿Por qué menciono? Sí Ahí he vivido Gran parte de mi vida ¿Por qué menciono La colonia La Estanzuela? Porque también Vive parte de mi familia ¿Por qué también menciono La Moderna? Porque en realidad Pues son colonias Ya muy 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 antiguas De la ciudad De Monterrey Igual La colonia Independencia Donde llegaron Aquellos Fotocinos A radicar A lo que fue A lo que es La ciudad de Monterrey Para poder hacer El palacio De gobierno Que está ahorita En frente Los cantereros Que les llaman Así es Así es Y pues Vuelvo a repetir Me tardé casi tres años En componer Esa Esa canción Ahorita que recordabas A Los cantereros Hay un personaje De todos conocido Don José Pérez Saldaña Don Pepe Saldaña Que murió a los 101 años Que decía Que los regiomontanos Trabajamos de sol a sol Pero los domingos Descansamos de sol a sol También Y es algo que En esta celebración En esta mesa De amigos Debemos de recordar Que es el ser personal ¿Tú cómo describirías Al regiomontano, Ricardo? Después de esta canción Después de que la has cantado Con tus amigos ¿Cómo lo escribes Al regiomontano Hoy día? Una persona luchista Emprendedora Que no No deja De trabajar Aunque no haya trabajo El regiomontano Siempre busca Un lugar Para llevar el sustento A su hogar De una forma u otra Vamos Progresando Poco a poco Poco a poco Somos progresistas Así lo Así lo veo yo En esta ciudad De Monterrey ¿Qué le dirías A las nuevas generaciones O muchachos jóvenes Que nos están viendo ¿Qué deben de conocer De Monterrey? ¿Qué deben ir a ver? Y enamorarse De todo esto nuestro Ahorita por lo pronto Yo recuerdo A la maestranza Que pues fue una Una gran empresa Aquí en Monterrey Pues la fundidora Así también se le conoció Pues ahorita Es un gran parque Muy grande Que vayan a visitar La El paseo Santa Lucía Que conozcan En realidad También La Alameda Porque mucha gente No la conoce En Monterrey Que conozcan El obispado Que conozcan Pues muchas Muchas partes Muchas partes Que tiene Que tiene Monterrey Que en realidad A veces los regiomontanos No salimos A visitar Y si pues Les recomendaría Mucho que A los regiomontanos Vimos visitar Nuestro propio municipio Y a la gente Del mundo entero Aquí hasta donde Llegue la señal Pues los invito A conocer Muchas gracias Ricardo Creo que En esta fiesta Que todos Estamos teniendo De nuestra ciudad Cada día Amarla Nos va a ayudar más A que cada quien En su trabajo diario En su vida personal Puede ir avanzando Porque va relacionándose Y conectándose Con la ciudad Que es nuestra casa Que es nuestra tierra Y que es nuestra gente Gracias Ricardo Por estar aquí Vamos a una pausa Y seguiremos En este Homenaje a Monterrey Vamos a continuar Este programa Tratando de saber Que es Monterrey Hoy día En este momento Después De 421 años Quizás Una imagen Alejandra General Completa Que es Monterrey Hoy en números Que es la ciudad De Monterrey Hoy día Bueno pues Primero Fernando Muchas gracias Por invitarme A este programa Tan interesante Pues podríamos decir Después de De iniciado Monterrey Ahorita Cuenta Con Un millón Ciento nueve mil Habitantes Un poco más De un millón Y pues un poco Para dimensionar Que quiere decir Esto En 1930 Monterrey Tenía solamente 137 mil Cerca de 137 mil 400 Habitantes Entonces Vemos una dimensión De miles Ya a millones Extrapola Grande esa ya Ya Pues todas Estas Industrias Geométricamente Todos estos Crecimientos Toda esta historia Pues Monterrey Ha tenido Un dinamismo Económico Su desarrollo Económico Es Pues de los más Interesantes Del país De los más Fuertes Y pues por lo tanto Su población Pues ha crecido Y No sólo Ha crecido Monterrey Sino ha tenido Que formarse A través De la historia El área Metropolitana De Monterrey Porque Monterrey Pues era Un Pequeño Espacio Cuando tú comentas Del nacimiento Pues podemos ver Todavía Hay algunos Mapas De 1700 En donde Las viviendas Eran cacerías Dispersos Y casi todo Eran sembrados Después esto Ha ido cambiando A través del tiempo Y hace rato Veía una imagen Reflejada Ahí en En tu monitor En donde Pues ves ya El cerro de la silla Y toda la ciudad Cubierta Ya hay un dado De cacería Y bueno Pues este Ha habido Varias etapas Donde ha habido El crecimiento De Monterrey A lo mejor Inclusive En alguna Década Hubo Hasta un Decrecimiento De la población Cuando se empezaron A crecer Fuertemente Los municipios De Apodaca Escobedo Santa Catarina García San Pedro Monterrey baja Monterrey baja Un poquito Pero sigue Creciendo A través del tiempo Y pues vemos Cómo Ha cambiado La El panorama Urbano Por decirlo De alguna manera Y vemos ahora Que A pesar de que Monterrey Hasta Hace menos De una década Pues veías Todavía La vivienda Particular Ahora ya Se empiezan A ver Como en San Pedro Edificios Se está Buscando El crecimiento Vertical Hacia arriba Edificios De departamentos No sólo Edificios De oficinas Como lo veíamos Cuando empezó Ya todo este Dinamismo Y desarrollo Económico Y vemos Ese crecimiento Alejandra También Se refleja Mucho En las edades De la población Así es Fernando Por ejemplo En 1970 Pues teníamos La Los hijos Por mujer Eran Pues De tres O un poquito Más de tres Hijos por mujer Ahorita ya tenemos Dos O un poco Menos de dos Como la pirámide De edades Que nos da La estructura De edades De la población Como Esa gráfica Te refleja Como en 1970 Era la pirámide De edades Y como es ahora En su base En el 70 Era muy amplia Nacían muchos niños Y así Había pocos Ancianos La esperanza De vida También era menor Era menor Ahora ya es mayor Entonces Si tú observas Después De 20 años Del 70 O a 40 años Del 70 Como esos nacimientos De la base De cuando eran Tres hijos Por mujer Pues ahora Se ven las gráficas Después de 40 años Como se refleja Todavía En la estructura De edades Ahora Las personas Que tienen 40 años O un poquito más Pues ya Se ven la gráfica Como fue En las épocas De los 70 Cuando nacieron Esas personas ¿Verdad? Como estaba La pirámide De edades Yo quiero Ir relacionando Esto que nos platica Alejandra Del crecimiento Y de la transformación Con ese Monterrey Que queremos tanto Con ese Monterrey En el que hemos crecido Que vemos Que recordamos Invité yo a Pepe Flores Para que nos platicara Del centro Antiguo de Monterrey Pepe De esto que dice Alejandra De familias Que eran antes De 6, 7 Y que ahora Ya son de menos Pero ¿Qué recuerdas Pepe? Del Palacio Municipal Antiguo Y sobre todo De los lugares Emblemáticos Para la gente Que nos escucha De las décadas De los 60, 70 El Café Flores Ese lugar Este restaurante Donde tu familia Pasó tantos años Aquí en Monterrey ¿Dónde nació El Café Flores Pepe? Como ligando Esa historia De Monterrey En números Con nuestros recuerdos Sí Bueno Ese negocio Se inició Original Perdón Originalmente En la esquina Norte Poniente Del Palacio Municipal En ese año La ciudad de Monterrey Rentaba Toda la planta baja Y las oficinas De gobierno Eran solamente La segunda planta Y ahí empezó Un negocio pequeño Y fue creciendo Porque pues Fue creciendo La ciudad Pero ahí duró Como 12 años Pero estaba En los portales Algo que le queremos Transmitir a las generaciones Estaba en los portales Del Palacio Sí En los portales Había muchos negocios Alrededor de los portales Y había mesas Para comer Para que hayas En el mismo portal Afuera o adentro Sí como no Y había otro tipo de negocio Había tiendas Había asquilibría Yo quiero combinar Un poco a los dos Aprovechando la presencia ¿Cuántos habitantes Tendría Monterrey Y Alejandra En 1930 Esto que está Platicando Pepe Más o menos Más o menos Andaba por cerca De los 137 mil 400 137 mil Habitantes Y ahora tiene Pues hablamos De un millón 109 mil Oye Pepe Ahí había una calle Que después Desapareció Con la macroplaza La calle Corregidora ¿Qué abarcaba Corregidora? Corregidora Iniciaba En lo que es Un hotel Que estaba Al lado Del Casino Monterrey O del Casino Monterrey Sí Corría rumbo al poniente Pasaba por Zaragoza Que era la acera Norte De la plaza Zaragoza Y terminaba Como todavía Pues bueno Ahí estaba En Escobedo En Escobedo Son nomás dos cuadras A ver Alejandra Lo que era El viejo Monterrey Por calles ¿Cómo podemos Entenderlo? O sea ¿De dónde A dónde iba? ¿De el centro? No sé ¿Va a ser la purísima? Pues La mancha urbana Digamos De aquel tiempo De aquel tiempo Digo yo Más o menos Por allá En los 40 Y en los 60 Pues era Los paseos Eran todavía En la plaza Zaragoza El centro De la ciudad Y luego Se trasladan Esos paseos O parte De esos paseos A la purísima Que es Las calles Entre Zaragoza Y Porfirio Díaz Por allá Por esta zona ¿Verdad? Esos eran Como que Pues el Monterrey Por decirlo De alguna manera El Monterrey tradicional Tradicional O el de siempre De paseos De Le llamaban El centro Sí Aunado a las colonias Y al barrio De Tampiquito Que se Con los que se Formó Toda esta Gran metrópoli ¿Verdad? Ahorita ya hablar Solo de Monterrey Pues es que No es posible Porque los empleos Están en Monterrey Y viene gente De Apodaca De todos los municipios Igual gente De Monterrey Va a esos municipios Toda la industria Fernando Si tú ves Cómo ha estado Cómo ha crecido En Ciénaga de Flores Cómo ha crecido En Naciela Tenemos una ciudad Y un estado Tan dinámico Y tan interesante Que es grande Que es grande Es grande en el país Pepe Cómo se juntaba Así muy rapidito Vamos a ir ya a un corte Pero cómo se juntaba La parte De que nos platica Alejandra del centro Con la con independencia Cómo se hacía Esa liga Con el río Y todo esto Pues yo recuerdo Todavía en los A principios En los cuarentas Que estaba muy poblado Para la independencia Mucho más poblado Que para el poniente Era más gente Allá que acá Sí, más gente allá Yo creo que sí Había mucha gente Lo empezó a crecer Acá por las calles De Tapia Para el sur ¿Verdad? Zargoza, Tapia Por esa parte De ese sector No sé Si sea colonia Ahí fue creciendo mucho Casas buenas Y todo eso Alcanzó a ver Uno de casas Todavía muy buen calibre De esa época Porque yo me crié En todo el centro Y yo pues era el centro Pero el grueso De Monterrey Estaba en la conga Independencia De aquel lado del río Sí, el grueso El grueso El grueso El grueso Estaba allá Pero también nos da la lección De todo lo que hemos crecido Y todo lo que han construido Las generaciones anteriores De este lado de acá Que es donde está La grandeza de Monterrey Vamos a ir a una pausa Y vamos a regresar Para seguir hablando De Monterrey En su 421 aniversario Monterrey Monterrey Al cumplir 421 años Tiene que recordar muchas cosas Tiene que recordar Sus orígenes judíos Esos íconos nuestros Tan ligados a la vida De todos nosotros Ese árbol de limón Que hay en las cilleras Que hay en los patios ¿Qué nos pudieras platicar Del fundador De Diego de Montemayor Leonardo ¿Cómo lo ubicamos A don Diego En el contexto De aquel mundo colonial De ese entonces? ¿Cómo era? Eran estas personas Que amaban Tener aventuras Vamos Buscar nuevos horizontes Fue parte del proyecto Que junto con Luis Con Luis Carvajalí De La Cueva Y con Alberto del Canto Se iniciaron Un hombre aventurero Que buscó la manera Por ahí se dice Por ahí se cuenta Todos son Puros relatos Que bueno Incluso sin permiso Oficial Para fundar esta tierra El acta La tuvo que hacer Mucha gente argumenta Que esto de los árboles Frutales Y la gran Y exuberante Ciudad de Monterrey Que fundó No fue otra cosa Más que una forma De justificarle al rey Decirle Mira Esto es lo que hay Te conviene Lo que hice Para justificar Esa osadía Que tuvo De tomar por su cuenta La fundación Esto es muy importante Lo que estamos platicando También la mesa Nos quiere ayudar Esto de haber fundado Monterrey Como ciudad Metropolitana Es algo Muy importante Porque era la visión De que Iba a quedar Iba a quedar una ciudad Muy grande Capital de un reino Que era el reino De León Y era también Capital de una gobernación O sea De lo que más adelante Sería un estado Libre y soberano Pero ya lo veía Don Diego Como algo grande Y como algo Que iba a recibir También los apoyos De España Y todo Pero que Era la visión De grandeza De ahí De ahí los orígenes De ahí que la gente Diga Monterrey Ahora sí que no quiero Irme muy localista Pero Monterrey Nació grande Monterrey nació Y todo el proceso Era hacienda Villa Y luego ahora sí Ya municipio Acá la ciudad O ciudad Nace como capital Y capital de un gran reino Porque era capital De un reino Aquel que Carvajal Había pactado Con el rey de España El famoso reino de León Que abarcó Partes de Chihuahua Durango Coahuila Tamaulipas Sur de Texas San Luis Potosí Entonces era un vasto Territorio Que bueno Seguramente Diego De Montemayor Conoce muy poco Pero En cuanto a extensión Pero que sí ya nació Ya nació grande Mucha gente le digo esto Y me dice Nada Tú eres muy localista A ver Algo que comentaba Mucho la gente Los orígenes Judíos De Monterrey No sé Pepe En esa manera de comer Que tenían La gente nuestra No sé cómo se relaciona Todo esto De los apellidos De origen judío Garza En fin Algo que nos Puedas Que tú relaciones Incluso con la comida O como Como que era la gente De antaño Pues yo no sé Se habla de que El El cabrito Vino cuando se había Terminado el cordero Porque lo sacrificaban Al cordero Por su creencia ¿Verdad? Lleva un momento Que ya eran insuficientes Y ahí aparece Y ahí aparece el cabrito Siguiendo ya Modificada La costumbre ¿Verdad? Pero pues sí El tema está muy ligado A ese concepto Se dice mucho De que en cada Casa del centro Hay un limonero O hay un dátil Hay una serie de frutos La guayaba O el membrillo Que eran frutos Muy también De ascendencia judía Pero que Eran parte De lo que se llama Valle de Extremadura Es importante Que sepamos Que quienes llegaron A fundar aquí Venían de un lugar De España De Extremadura Y entonces Tratan De recordar Aquella grandeza Que había allá Desde el punto de vista Geográfico Y que se repite aquí Incluso el nombre De la ciudad Hay una ciudad Que se llama Monterrey En algo así Que se llama Orense Allá en España También recordar El nombre Monterrey Se dice Se cuenta Que como había Que congraciarse Volvemos a lo mismo Diego de Montemayor Tomó el nombre Monterrey En honor al conde Gaspar Zúñiga Y Acevedo De ahí el nombre Mucha gente dice Que es porque Vio el monte grande Y le dijo rey No, no, no Es Monterrey En honor a este A este conde A este virrey Entonces Hay datos ahí Mucha gente Le gustan los datos Acá de Chismorreo Acá Hubo un pleito Muy fuerte Entre Diego de Montemayor Y el fundador de Saltillo Alberto del Canto Por una mujer Por Juana Por Cayo Lo que hizo Que Diego de Montemayor A la usanza antigua ¿Verdad? Tomara por su propia mano La justicia Y la matara Con una dada Ahí hay que recomendar La obra de Mario Anteo El Reino en Celo Que es donde También se pueden Consultar Y ver todas Esas historias Que van junto Con el nacimiento De Monterrey Otra pregunta Que quisiera yo Hacerles Este término De Regio Montano De Regio Generalmente Hay otro Muy antiguo También Reinero Del Reino Recordemos que Esto se estableció Como un reino El nuevo reino De León En honor Al reino De León En España Entonces fue El gentilicio Reineros Así se le llama De hecho Es lo que maneja El Corrio Monterrey Los reineros Regios Pues es algo Muy Yo tengo entendido Que Regio Es algo Muy No común Sino algo Muy así Muy normal Muy No tan rebuscado Hay ahí Por ahí Otro mote Que yo no sé Si justo O injustamente Nos hemos ganado El de Codos Que tiene sus orígenes Pues hay varios orígenes Muy particulares Entre ellos Uno Un Ricardo Elizondo Dice que Que tiene que ver Con La cuestión De los codos De los codos Unidores Que la fundidora De Fierro y Acero Monterrey Realizó durante Muchos años Otros Que eran tubos Que juntaban Unían Las tuberías Otro dice Que bueno Que el primero Que usa este Este término En tono peyorativo Es Plutarco Elias Calles Que tiene cierta Así Distanciamiento Con los de acá Yo no sé por qué Si el hijo fue Acá alcalde Plutarco Elias Calles Junior Y el tercero Es uno más colonial El uso de las De las faltriqueras Que son unas bolsitas Que se traían Aquí en el brazo Que ahora sí que Para sacar el dinero Literalmente había que Aflojar el brazo Y ya sacabas el dinero Pero siempre traías Aquí el dinero Buscando Que no fuera robado Que no fuera perdido ¿Y cómo podemos explicar esto? Porque mucha gente De otros lados Me dicen Son bien codos Son bien codos Hay una explicación La ciudad no era En mucho tiempo En mucho tiempo No fue tan Benéfica con su gente Próspera Próspera Más las incursiones Indios bárbaros Más las guerras Etcétera Entonces los regiomontanos Se enseñaron a cuidar Lo que tenían Poco o mucho Lo cuidaban Y lo cuidaban Con mucho Así como que Fervor Porque no sabían Si iban a tener La posibilidad De volver a tenerlo Entonces se fue creando Esa cultura Alejandra ¿Qué podríamos Podríamos poner Como ícono Como símbolo De la ciudad Si tomamos cuenta El crecimiento económico Todo esto Mira pues Hubo varios íconos Entre ellos Pues primero fue La cervecería Cuauhtemoc Que ahora pues ya no se llama Cervecería Cuauhtemoc Ah, con ese nombre Fue la fundidora De fierro y acero Fue la industria Del vidrio Y no sólo era La fundidora De fierro y acero Antaño había Tres fundidoras Aquí en Monterrey Pues en lo que es La parte de Monterrey ¿Verdad? Entonces Pues de tal suerte Que ahorita La zona metropolitana De Monterrey Tiene más de 120 mil 500 Establecimientos 120 mil 500 Establecimientos comerciales Industriales Que es mucho Si es enorme El número Muchos establecimientos Pequeños y medianos Pero tiene Sigue teniendo La gran industria Entonces tú ves En 1900 En 2003 Tenían Teníamos cerca De 100 mil Ahorita ya tenemos Más de 120 mil Establecimientos Y pues los Sectores Que más establecimientos Tienen Es el comercio Y los servicios La industria La industria Tiene menos Establecimiento Entonces Mientras el comercio Y los servicios Tienen el 40% De los establecimientos Y captan El 23% Y el 35% Respectivamente De De Empleo La industria Que tiene El 9.3% De establecimientos Del estado Del área Metropolitana Capta Cerca del 30% Del empleo Vamos a seguir Platicando Sobre estos temas Estamos En el Monterrey En su 421 Universario Una pausa Y continuamos A ver Se dice A lo largo Del programa Que el nombre De Diego Aparece mucho En la lista De fundadores De Monterrey Parece que hay 4 o 5 Diegos Entre los Fundadores Podemos platicar De ellos Yo creo que Destacan dos Sin menospreciar A los otros dos Diego de Montemayor Padre Diego de Montemayor Hijo O el mozo Y Diego Díaz De Berlanga Que son de los tres Prototipos Como platicamos Ahorita Del emprendedor Regio Del emprendedor Nuevo Leones Diego Díaz De Berlanga Un escribano De Cabildo Que figura Como fundador De un municipio Que en la actualidad Y los números Lo dicen Es de los más productivos No en Monterrey Digo no en Nuevo León En México San Nicolás De los Garza En aquella famosa Hacienda de Santo Domingo Ahí a la altura De Diego Díaz De Berlanga Y Santo Domingo Las avenidas Ahí nos platicaba El cronista De San Nicolás Que está Una de las Originales fundaciones Del municipio De San Nicolás Y pues Diego De Montemayor Que pues Ya conocemos A ver Alejandra Sigue siendo Monterrey Una tierra de oportunidades A los 421 años ¿Cómo lo ves? Ahorita la industria Automotriz Es de las más Dinámicas en el mundo Y tenemos Marcas que se producen Aquí Que nacieron Son industrias Que nacieron En Alemania En España En Inglaterra Y en Estados Unidos Entonces Esta industria Ahorita Es Tiene un dinamismo Increíble Y todas las nuevas Tecnologías Que se dan Ya en Monterrey Pues tenemos La industria Aeroespacial También Hoy día No No producíamos aviones Ni nada de eso Pero si Las partes De De La aeronáutica Las producimos aquí Y ya es muy fuerte Sigue siendo Sigue siendo Para los jóvenes Que están Pues con toda la nueva Tecnología Es muy importante Que Que continúen Conociendo Los desarrollos En tecnología De punta Para que Puedan Inscribirse O entrar A estas industrias Tan dinámicas Que ya Están aquí En Nuevo León Oye Alejandra Con todo esto De De los Golpes Que nos ha dado La naturaleza Con los huracanes Y todo esto Podemos decir Que Monterrey Se ha reinventado Se ha superado Momentos difíciles Y sigue creciendo En diferentes ramos Así es Seguimos creciendo Y pues los huracanes Y todos estos fenómenos Nos pegan a todo Nuevo León Y pues Nuevo León Ya tiene más de Cinco millones De habitantes Seguimos creciendo Seguimos siendo Dinámicos Seguimos inventándonos A pesar de Algunas desgracias Que ha habido Pues se restablece Inmediatamente El panorama urbano Y lo social Pues siempre Como se comentaba Pues hay brazos Que se extienden Hay manos Que ayudan Y pues creo Que si seguimos Por este camino Pues seguiremos Creciendo Y dando oportunidades A la población Y a los jóvenes Sobre todo Que vienen Pues ya empujando ¿Verdad? Pepe Tú me platicabas Que el día Que nació El Café Flores Vino un problema También Muy fuerte No nos platicas Eso Y cómo subió Después se convirtió En el restaurante Más importante De Monterrey Sí, muy grande Sí fue El levantamiento Entonces mi papá Me acuerdo Porque le preguntaba Todo el mundo ¿Desde cuándo viene? Ah pues cuando Escobar ¿Cómo? Porque él me acuerdo Que abrió El día de hoy Y el día siguiente Fue el levantamiento Él iba a llevar Sus dos pesos A depositarlos Al banco Que ahora es mercantil En Zaragoza Y Morelos 4 de marzo Del 29 Y ahí empezó La balacera Entonces se refugió En una parte Y pues se quedó Con el dinero Porque el banco cerró Se le iba el dinero Pero pues de ahí Fue subiendo Y luego creció Al ser el más importante Sí, sí Ya muy grande Veníamos 800 milanesas Diarias Y 700 800, 900 comidas Corridas diarias Más otro tipo De platismo Fue en la cúspide La cúspide Que fue ya Por los cuarenta y tantos Cuando se acabó la guerra Que empezó a venir Mucha gente por carro Ahí sí fue Una cosa de locura A ver Ricardo Uno si quieras Dar una idea De qué te quedas Con el Monterrey De 421 años Qué vas a hacer Cómo vivirás Estos próximos años Con ese amor Que tienes de Monterrey Pues quiero Componerle tal vez Otra canción A la ciudad de Monterrey Pero más que todo Quiero invitar Hoy 20 de septiembre Del 2017 A todos A todos A todo el mundo entero A que vengan a conocer La ciudad de Monterrey Porque es una ciudad Muy bonita Muy hermosa Que tiene los brazos abiertos Para todos Para todos Absolutamente Para el mundo entero Porque somos una ciudad Como lo dije Una ciudad dinámica Progresista Pero también Con los brazos abiertos Para recibir el mundo entero Tenemos tres minutos Para terminar Me gustaría que cada quien Nos diera un mensaje Para cerrar este programa Alejandra ¿Qué te quedas Con el Monterrey 421? Bueno pues Yo si todavía Se puede decir Que voy a vivir Mucho tiempo En que viva No quiero vivir En Monterrey Mi esposo es zacatecano Y dice que a él Lo adoptó La ciudad de Monterrey Tenemos Estas ventajas ¿Verdad? De vivir tranquilos Y contentos aquí Una ciudad para vivir Una ciudad para vivir Pepe Flores Sí pues igual Dios dice Que puede ser Muy regionalista Yo trabajo en muchas partes Muchas partes Muchas partes En el Caribe Por cuestión de hotelera Que me dediqué Por muchos años Pero yo siempre dije Yo Monterrey Hoy Cancún llegué Cuando apenas Estaba creciendo Vi el boom Monterrey Monterrey Regresó a su rancho A pesar del calor Leonardo Rodríguez Es importante Aclarar que La ciudad de Monterrey Ha tenido una historia Muy interesante De la cual Todos los regiomontanos Han sido testigos Unos leyendo libros Otros viviéndola Y pues como dije Yo en lo particular Aunque me digan Regionalista Aunque me digan Que no Que muy regio Monterrey Nació grande Monterrey Nació ya grande Y será grande Y seguirá haciéndolo Entonces agradezco La oportunidad Y no sé si me da oportunidad Maestro Jueves 2 de la tarde Crónicas Por Canal 28 Ahí nos vemos Claro que sí Ahí vamos a estar Ricardo Mares Pues gracias Le agradezco mucho Licenciado El haberme invitado Estar ahí con los panelistas De todo corazón Y pues voy a seguir Concurriendo más canciones Para que se puedan escuchar A lo largo del tiempo Gracias a Dios Pues me dio la oportunidad De ser compositoria Reglista Y pues al paso de los años He esperado esta oportunidad La cual usted me ha dado Estar aquí este día Con la celebración Del cumpleaños De Monterrey Y pues que más Que la gente Venga a visitar Monterrey Que disfruta de las fiestas Que vamos a Ya estamos llegando Al final Y yo creo que Todos compartimos Ese gusto Ese amor Por la ciudad Es una ciudad Que tenemos que hacer A ser grande Con nuestras acciones Con nuestro trabajo Con nuestra imaginación Y proponernos Y cumplir Metas altas Para Monterrey Y para los regiones Un abrazo a todos Agradecemos La participación De los panelistas El trabajo De nuestro productor Andrés Rivera De todo su equipo De cámaras De técnicos Yo soy Lón Regio Les deseo Como siempre Que disfrutemos De este aniversario De Monterrey Y que sintamos Ese orgullo Tan grande De ser de Nuevo León Por hoy Es suficiente Tengo orgullo De ser del norte Del mero San Luisito Porque de ahí Es Monterrey De los barrios El más querido Por ser el más reinero Sí señor Barrio donde nací De ser del norte De ser del norte De ser del norte ¡Gracias!